¿Dónde comienza el éxito? En nuestra familia. ¿Dónde comienza nuestro éxito? No sé si ya están capaces, abiertos, como para comprender lo que digo. Es algo tan sencillo, y sin embargo es lo más grande. La preparación para el éxito comienza con nuestra madre. ¿Qué significa aquí éxito? ¿Lo digo? ¿Todo esto aquí? ¿Sí? ¿Lo digo? Bueno, entonces, primero algo para reflexionar. Si ustedes piensan en su madre, ¿cuántas imágenes tienen de la madre de ustedes? ¿Cuántos recuerdos? ¿Son más de cinco? Sí, ¿tienen más de cinco? ¿Y cuántas sensaciones están en conexión con esas imágenes? ¿Con los así llamados recuerdos? Yo, cuando camino por las calles y veo a las madres con sus hijos, es increíble cómo están orientadas siempre hacia el hijo. ¿Y eso lo hacen durante muchos años? ¿Y eso lo hacen durante muchos años? ¿Están completamente presentes para el hijo? ¿Y qué es lo que el hijo recuerda más adelante de la madre? Cinco imágenes, en general, imágenes negativas. ¿Tienen éxito con sus madres? ¿Qué es lo que el hijo recuerda más adelante de la madre? ¿Qué es lo que el hijo recuerda más adelante de la madre?